Hola, me acompaña el maestro Carlos Flores Cortés y los profesores de español y biología Domingo y de arte y español Alexander. Ellos están aquí para platicar sobre un programa que se llama Intercambio Escolar Zacatecas Premium. Para informarnos sobre el mismo, el maestro Carlos Flores Cortés, de Apoyo Académico de Unidad Académica Preparatoria de la UAS, nos comenta de qué se trata. Muchas gracias Juanita. Sí, efectivamente estamos llevando a cabo en estos momentos un intercambio con el Instituto Hermann Buss de la ciudad de Bremen, Alemania, y la Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este intercambio tendrá una duración de tres semanas y bueno, la intención es un intercambio académico. Los muchachos de Bremen estarán yendo a clase con los muchachos de Zacatecas. Vamos a hacer unos recorridos turísticos por ahí en algunos sitios de la ciudad y vamos a salir a Sierra de Órganos, Chanchihuites, La Quemada y algunos lugares que tenemos por ahí planeados. Más que nada es un intercambio que estamos experimentando con esto, es la segunda vez que lo hacemos. Hace dos años tuvimos la oportunidad de recibir 15 muchachos del mismo instituto, allí es donde tenemos el convenio y pues esta es la segunda oportunidad que tenemos de recibirlos. Cabe resaltar que esto se da, los muchachos que vienen de Bremen van a quedar en la casa de los muchachos de Zacatecas, entonces es un intercambio muy interesante que se va a dar por ahí. Muy bien, ahora tenemos la palabra al profesor Domingo para que nos comente más sobre este proyecto. Muy bien, estamos muy contentos de estar en Zacatecas, nos ha costado 26 horas de vuelo y todos los alumnos estaban teniendo grandes expectativas, estaban un poco nerviosos. La llegada a la ciudad ha sido muy amable y hemos tenido una positiva acogida. Ayer pudimos concretar el programa que vamos a realizar durante las tres semanas que vienen y queremos dejar constancia nuestro agradecimiento al trabajo realizado por la dirección de las preparatorias y de la rectoría de la universidad por su esfuerzo y el trabajo que han invertido. Y bueno, esperamos que en este tiempo podamos conocer y podamos profundizar un poco más en la cultura y en el conocimiento de este estado y de esta bonita ciudad. Profesor Alexander, ¿qué nos comenta usted sobre este programa de intercambio estudiantil? Estamos muy felices de estar acá por segunda vez y también queremos en junio recibir los alumnos sacaketanos en Bremen. También tenemos un programa previsto para llegar a conocer un poco la cultura y la mentalidad alemana. También sabemos ya que ustedes aprenden un poco alemán con sus alumnos y también queremos enseñar un poco diferentes sitios en Alemania. Por ejemplo, un viaje a Berlín y a Hamburgo. Está previsto también una excursión a la costa y los alumnos también van a acompañarnos a nuestras clases para ser parte para un poco de tiempo del sistema educativo en Alemania. Muchísimas gracias, Maestro Carlos Flores Cortés, Profesores Domingo y Alexander, por comentarnos sobre este programa de intercambio escolar Zacatecas Bremen. Esperemos su estancia sea muy agradable aquí en nuestros Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.